Seis fiscales del distrito acuerdan presentar cargos en conjunto al asesino del estado dorado. Resultos oficiales de ICE iban en busca de indocumentados en turno, pero la historia dio otro giro. El gobierno de Donald Trump propone deportar a indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses. El estado de Jalisco en México tiene el mosaico más grande del mundo, alcanzando el récord GIF. Comenzamos. Desde la capital de California, Noticias 19 Univisión, edición nocturna. Tu gente, tu voz. ¡Para! ¡La migra! Esta tarde en Turlock hubo acción, mucha acción. Presuntos oficiales de ICE iban en busca de indocumentados. El público llamó a Noticias 19 sobre este presunto operativo federal. Nuestro reportero David Urias llegó al lugar a investigar qué estaba sucediendo. En minutos le contamos lo que descubrió. Una llamada a nuestra sala de redacción alertaba sobre la posible presencia de agentes de migración en un negocio. Mi compañera David Urias se dio a la tarea de investigar para conocer qué ocurría en una oficina en el centro de Turlock. Adelante, David. Buenas noches. Hace Jairo, durante varias horas, muchos residentes estuvieron a la expectativa, algunos incluso temerosos, de lo que estaba ocurriendo. Lo que todo aparentaba ser, por supuesto, un operativo de ICE. Después tomó un giro inesperado. Todo inició en esta oficina de Turlock. Algunos vecinos alarmados sospecharon que se trataba de un operativo de ICE. Después de unos minutos, cambiaron de lugar y llegaron hasta esta casa ubicada en Modesto. Lo que a simple vista parece un operativo de migración resultó ser la escena de una película. Por ejemplo, a nosotros nos llamaron diciendo que estaban temerosos viendo sus patrullas, viéndolos con uniformes. ¿Cómo reaccionan ante esto? En realidad, no habíamos pensado eso. Estaba en la locación que estábamos filmando. Estamos haciendo unas escenas en el carro, enfrente de un edificio, un edificio privado. Pero en realidad, como era una esquina, tal vez gente que llegaba en un alto, a lo mejor si no se alcanzaron a ver. ¡Papá! ¡La migra! Las escenas son un retrato de lo que ocurre en la vida real, cuando una familia es separada por agentes de migración para ser deportados. Sí nos han criticado mucho, incluso en esta película, por lo mismo, porque lo toman como burlándose y en realidad les explicamos que no. La camioneta blanca con su logo de patrulla fronteriza y las sirenas son únicamente para grabar las escenas, así como estas personas vestidas como agentes de migración. Que tienen temor, como ahorita en esta situación, que miraron a los muchachos vestidos así, tuvo mucho temor. Aunque son conscientes del miedo que podría causar entre la comunidad hispana ver este tipo de escenas sin saber que se trata de una grabación de una película, confían en las razones del por qué llevan a cabo este proyecto. ¿Y en el caso con las autoridades de la policía han tenido alguna dificultad? ¿Con la policía? Sí, por ejemplo. No, tenemos business license para filmar así las películas. La película inicia su primera semana de rodaje bajo un sello independiente y envían un mensaje de tranquilidad a los residentes de Modesto y alrededores, ya que continuarán filmando escenas en locaciones exteriores. Es algo de la vida real, realmente mucha gente está asustada, pero yo quiero dar un mensaje que no deberían de tener miedo. Afortunadamente para los residentes que llamaron a nuestra sala de redacción únicamente se trató de una película, pero es importante mencionar también que este tipo de escenas también se traducen en la vida real, donde cientos de familias están siendo separadas por migración. Este es mi informe en vivo desde Modesto, David Urias, Noticia 19, Univisión. Lo bueno es que la gente siempre está atenta y siempre llama a Noticia 19 para confirmar este tipo de situación. Muchas gracias, David, por la información. El gobierno de Donald Trump argumentó en la corte que tienen el derecho de arrestar a indocumentados que están casados con ciudadanos estadounidenses, aunque estén en un proceso de legalización. En la audiencia de este lunes, el gobierno, a través de su abogado, Marty Latakers, argumentó que la corte no tiene la autoridad para revisar las decisiones de ICE de deportar a inmigrantes indocumentados cuando ingresan a las oficinas del servicio de ciudadanía para regularizar su situación.